María Esther López, una habitante del barrio Las Granjas, denuncia que el recibo del agua incrementó de una manera exagerada en los últimos meses y ella asegura que no ha consumido el líquido vital más de lo normal. Antes se pagaban 25, 30, 49, 35, pero ahora se subió a 600 mil pesos y de ahí para acá se ha subido, se ha subido, se ha subido y no se ha podido bajar. Me han llegado de 1.600.000, 1.700.000 y el último que me llegó ahora fueron de 2.028.465. La mujer afectada afirma que se acercó a la oficina encargada de este servicio, pero le dicen que debe pagar el valor de cada recibo. La empresa no me dice nada, sino que pague, que pague. Aquí incluso me mandó el recibo con la hoja donde dice que es 1.685.165. Que eso es lo que debo pagar porque aquí lo mandó él con todo escrito y estipulado a la manera de él, claro está. Doña María hace un llamado a la empresa competente para que le den pronta solución a este caso. No señor, yo no me he consumido dos millones de agua, entonces yo pido que por favor, que por favor, que por favor me ayuden y me rectifiquen bien y me cobren lo justo.